Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Alberto Marrondo de Quality Airbrush y en este vídeo de hoy vamos a tratar un tema que aunque no es muy común y no sucede demasiado, es un tema que cuando pasa nos da problemas y a veces no sabemos qué hacer. Antes de empezar me gustaría invitaros a que os suscribáis al canal, le deis al like y si os gusta el vídeo al final de este lo compartáis con la gente que creáis que le puede interesar o que le puede ayudar. Vamos a hablar de por qué nos sale pintura por el gatillo, ¿me acuerdo? Es un problema que no sucede mucho pero cuando sucede pues molesta bastante. Venga, vamos a ello. Vale, para empezar lo primero que vamos a hacer es coger nuestras herramientas, ¿vale? Tenemos aquí la manecita de iguata donde vamos a coger las herramientas que necesitaremos. El hecho de que salga pintura por el gatillo es debido a una pieza en concreto que es Aeroring que va situado justo aquí, que ahora os lo voy a enseñar enseguida, ¿vale? Vamos a desmontar el aerógrafo por el corte del mango. Vamos dejando las piezas en una zona donde no se nos pierdan y no se nos estropee. Vale. Vamos a quitar todo el tope. Todo el conjunto. Vale. Bueno, esto lo vamos a quitar para que no se caiga aunque no es necesario, ¿vale? Una vez lo tenemos aquí, veis que del kit de herramientas, que viene bastante completo, viene para quitar el obturador, hay dos tipos, el alicate que a veces las tuercas nos quedan bastante prietas y con un alicate cualquiera lo marcamos. Este viene reforzado con un poquito de nylon que no marca las tuercas o los protectores de boquilla y aguja, no los marca, ¿vale? Entonces van bastante bien. Para este caso usamos estos destornilladores. Veréis que hay dos medidas. Hay uno que es 1.2 y otro es 1.4, ¿vale? En este caso, para el Iguata Eclipse que vamos a trabajar, el destornillador correcto es el 1.4, ¿vale? Vamos a quitar la pieza de la que hablamos. Como veis, el destornillador tiene como un pincho, por decirlo así, ¿no? Este lo que hace es introducirse en el hueco que sería el de la aguja y aquí giramos y desenroscamos. Lo bueno que tiene esto es que se queda dentro del destornillador y no se cae. Es difícil que se pierda, ¿veis? Y esta es la pieza en sí que da los problemas y las soluciones. Esto lo podéis hacer también con un destornillador de precisión o un destornillador estrecho, pero sí que es bien cierto que esto es bastante más cómodo. Vale, vamos a hablar de esta pieza. Esta piececita, que es el O-ring, o bueno, es el filtro que hace que la pintura no se nos venga de la copa hacia atrás, ¿vale? Si os sale pintura por el gatillo pueden ser dos motivos. Una, que la tengáis floja. Dos, que se haya deteriorado. Veis que en la punta tiene como un poquito de nylon, que es la famosa junta de teflón resistente al disolvente, ¿vale? Cuando se dice que un aerógrafo es resistente al disolvente o no, gran parte de ello es por esta junta. Si esta junta no es resistente al disolvente, lo que pasa es que se deteriora, entonces la pintura se nos viene para atrás y nos sale por él, por la caña. Si nos sale por aquí es bastante, bastante malo, aunque no es un problema que suceda mucho, cuando sucede muchas veces no sabemos qué hacer. Es bastante, bastante malo porque se nos humedece toda esta caña de pintura y entonces todo esto se nos queda atrapado, ¿vale? Esta pieza, hay dos motivos que pueden pasar de pintura por aquí, por el gatillo. O bien está floja o deteriorada. Si está deteriorada, lo mejor es cambiarla. No es una pieza que sea excesivamente cara y tampoco es difícil de montar. Y si está bien, pero sigue saliendo pintura, lo único que tenemos que hacer es apretarla, ¿vale? Para apretarla, fijaros, ponemos el destornillador por la parte que encaja y para apretarla hay que tener presente una cosa. La aguja tiene que entrar y tiene que entrar con cierta fricción, no tiene que entrar suelta del todo, ¿vale? Ahora hay que tener cuidado para probar, hay que ajustar bien, con cuidado que no doblemos la punta, ¿vale? ¿Ves? Bueno, ahora ha quedado perfecta, no entra suelta del todo y tampoco muy apretada. Si apretamos mucho esta pieza, aparte de que la podemos romper, apretamos un poquito más, puede ser que volvemos a hacer la misma operación, la aguja no entre, ¿veis? Se queda aquí y no entra. Entonces, esta pieza es importante ajustarla bien. Es jugar un poquito, nada, son milésimas, me llega un cuarto de vuelta y ajustarla. Tiene que entrar ahora, que entre, pero que no vaya suelta del todo, ¿vale? Que no vaya muy apretada para que luego toda esta palanca de retroceso la pueda retroceder y la podamos maniobrar con ella, ¿vale? Entonces, así es como tiene que ir la aguja. Si esa pieza está suelta del todo, vamos a verlo ahora cómo queda. Le giramos un poquito y la dejamos suelta. La aguja entra y sale muy fácilmente y aquí queda hueco. Por ahí, filtra pintura y la pintura se nos viene por el gatillo. Es el motivo por el que nos sale la pintura por el gatillo. Lo vamos a ajustar, vale. Esto no es conveniente desmontarlo demasiado. Esto se desmonta, vale, ya lo tenemos bien y ahora vamos a montar el aerógrafo. Se desmonta, bueno, de vez en cuando lo podemos desmontar para pegar una limpieza a fondo. Por la parte de aquí, pues van bien los bastoncillos de los oídos o la caqueta de limpieza, por supuesto, pero no conviene mucho desmontarlo, no es necesario. Esta creencia de que hay que desmontar el aerógrafo por completo cada vez que se pinta, no es cierta. O sea, no hay que desmontarlo por completo. Si hay que pegar una limpieza a fondo de vez en cuando, pues sí. Si tenemos ultrasonido, pues lo desmontamos a fondo y lo dejamos nuevo, pues perfecto. Pero esto cada vez que pintamos no es necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Hay piezas que es mejor no trastear, como la caña, como los rim que hemos enseñado ahora y cosas parecidas, ¿vale? Bueno, ya procedemos a montarlo. La aguja entra como tiene que entrar, perfecta. Este es el I-Water Eclipse. Este I-Water Eclipse lleva conmigo 18 años y creedme que esta pieza la he desmontado, no sé si deciros, dos o tres veces y va perfecto. Es un aerógrafo que no falla nunca, ¿vale? Y mientras guardo las herramientas, me gustaría invitaros a que os suscribáis al canal. Cualquier vídeo que tengáis dudas o cualquier vídeo de mantenimiento o algo que no sepáis reparar o que os pase en vuestro aerógrafo, me lo decís y hacemos un vídeo al respecto. Si comentar que estos aerógrafos, este es un I-Water, pero otra marca, un Hardener o un Vega o cualquier otra marca, un Badger, la junta que hemos extraído, el O-Ring, que ya os pondré la foto aquí arriba para que la veáis, pues son prácticamente todos resistentes al disolvente. Los únicos que son más sensibles, pues quizá es, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Los Gamma Baja y los chinos. Si os compráis aerógrafos de este tipo, que sí, que ya sé que hay muchos de vosotros que hacéis trabajazos con los aerógrafos, lo sabemos todos. Y cuanto mejor pintas, mejor trabajas con ellos. Pero tener presente que si usáis pinturas base de disolvente es fácil que se os deteriore bastante y os duren bien poquito. Si usáis base de agua, pues os aguantarán un tiempo más. Esos, aunque yo sé que muchos sois contrarios a esto, esos aerógrafos tienen la vida muy corta, ¿vale? Pero cada cual usa lo que quiere o lo que en ese momento puede, ¿vale? Pero cuando un aerógrafo se dice que es resistente al disolvente es prácticamente por esa pieza, ¿vale? Hay muchos aerógrafos de gama alta incluso que no los recomiendan para el disolvente porque llevan otro tipo de goma ahí. En vez de llevar esta, que es como un nylon, llevan una goma y se puede deteriorar. Pero no solo el disolvente, sino el alcohol también, ¿vale? Entonces hay que tener cuidadito con eso y ya está. Por lo demás, pues nada. Invitaros a que os suscribáis al canal, que le deis al like, que compartáis esta información con alguien que le pueda interesar y hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias.